Muy buenas tardes a todos y a todas, compañeros, compañeras, en nombre de la Universidad Autónoma Chapingo y de la propia División de Ciencias Forestales, me presento, soy el doctor Enrique Serrano Galvez y actualmente soy el director de la División de Ciencias Forestales de nuestra Universidad. Les doy la más cordial bienvenida a esta jornada de trabajo en donde ustedes nos van a permitir mostrarles qué es la División de Ciencias Forestales en este momento, qué es lo que estamos haciendo, con qué recursos contamos, tanto desde el punto de vista humano como material, de equipamiento, de infraestructura. Les agradecemos mucho la presencia de nuestros evaluadores, esperamos que esta visión que les vamos a dar de manera objetiva, pues les sirva como criterio para la evaluación que hagan de nuestras tres carreras, en este caso la de Ingeniería Forestal, la de Ingeniería de Restauración Forestal y la carrera de Ingeniería Forestal e Industrial. Mi nombre es José Amando Gilbera Castillo, soy profesor e investigador de la División de Ciencias Forestales, tengo trabajando aquí aproximadamente 42 años como profesor. Muy interesante sobre todo si hacemos un análisis de qué es lo que ha sucedido, planes de manejo forestal que son lo que se aplican en los ecosistemas forestales, se han estado ejecutando desde el año 1700 en el mundo, a nivel mundial. Lo interesante que desde 1700 y esto va a continuar, lo que nace de repente es la conservación y esa conservación que a nivel mundial se empezó a tomar interés inició a mediados de los 90, de tal manera que en esta unidad académica los estudiantes tienen la oportunidad de estudiar la licenciatura en restauración forestal. Tenemos un grupo muy amplio de profesores con muchísima experiencia de más de 25 o 30 años, pues auxilia a que los estudiantes tengan un excelente programa académico. Creo en este momento que una de las licenciaturas que tiene un excelente programa académico a nivel nacional es la de ingerir en restauración forestal. Otra gran ventaja que se tiene, por ejemplo, es que esta unidad experimental, la División de Ciencias Forestales, goza afortunadamente de diferentes beneficios. Uno de ellos es que tenemos un vivero forestal, que tenemos un área experimental forestal de 1700 hectáreas que está ubicado en el Ixtapopo. Tenemos laboratorios especializados, por ejemplo, en plagas forestales, gente muy especializada en el manejo de incendios forestales, gente especializada en mejoramiento genético-genético forestal. Y todas estas son cualidades o habilidades que los estudiantes van ganando con la experiencia de los profesores. Sí, buenos días. Ángel Leiva Ovalle, profesor investigador de la División de Ciencias Forestales de la Universidad Autónoma de Chapina. El programa académico de Ingeniería Forestal Industrial abarca el eslabón de la cadena productiva correspondiente a la transformación de la materia prima que proviene del bosque. Este tipo de programa académico es, en realidad, a nivel nacional, es el único programa que abarca la industria forestal. De ahí su importancia. El egresado de Ingeniería Forestal Industrial puede desempeñarse en el sector público, privado y social, en las ramas de la comercialización y dirección en organismos y empresas. También tiene la opción de desarrollo en el ámbito de la docencia e investigación en áreas de conocimiento de la economía, administración, ingeniería, matemáticas y, por supuesto, ciencias naturales. Como consultor, es posible que el egresado participe en cualquier área relacionada con la industria forestal, manejo forestal, entre otros. Con los conocimientos adquiridos al cursar la currícula de Ingeniero Forestal Industrial, de manera específica, dicho profesional puede participar de manera activa en el diseño de políticas y programas enfocados a la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, tanto a nivel nacional como internacional, particularmente en la estimación del contenido de carbono en especies de maderas mexicanas. Mi nombre es Alejandro Sánchez Vélez, soy profesor investigador de acá, de la División de Ciencias Forestales y, en este momento, soy el coordinador de la carrera de Ingeniero Forestal. Impartiendo tantas materias de este programa, podría comentarles, por ejemplo, que en las encuestas que hemos realizado de los egresados, ellos destacan mucho, ¿verdad?, el aprendizaje que han tenido aquí, la formación que han tenido aquí, sobre todo en algunas materias que resultan innovadoras o que están o son tan elegibles ante la problemática que tenemos ahora en el país. Por ejemplo, ante el cambio climático, no tenemos otra opción, en nuestra opinión, más importante que la de mantener los bosques vivos y acrecentarlos. Entonces, nuestra carrera tiene una proyección y una vigencia y resulta ser una de las más importantes. Los ingenieros forestales no somos doctores, pero estamos comprometidos, por ejemplo, con la salud de la sociedad. ¿Por qué? Porque nos dedicamos, de alguna manera, a recuperar las áreas forestales degradadas, porque nos dedicamos a restaurar y conservar la vida de los ríos, porque podemos interactuar bien con ingenieros civiles, con ingenieros en irrigación para hacer manifestaciones de impacto ambiental y hacer que el cambio de uso del suelo que necesariamente por el desarrollo económico, social o de infraestructura requiere el país. Entonces, nuestra carrera es de lo más vigente, de lo más necesaria. Para mí, ser ingeniero forestal, de verdad, y además ser profesor, es una satisfacción y no hay pago más grande. A mí me encanta ser maestro y ser maestro no es una chamba. Esto es una vocación y quizá en esta carrera, legítimamente, pues a lo mejor nadie se hace millonario, pero nuestro trabajo es muy digno. Nuestro trabajo para contribuir al desarrollo del país es muy importante, aun cuando no se reconozca todavía en su justa dimensión.